Desde que fue un joven, sabía que quería hacer historia, y evidentemente se enfocó rápidamente en la historia medieval. Es alumno de un señor, como Juan te responde, un gran catedrático, y su trayectoria, yo no voy a imponerme ahora a contar libros, publicaciones, etc., hizo su tesis doctoral, y bueno, su trayectoria, ahora se puede resumir, es que es catedrático de la historia medieval de la Universidad de Muncia. Ha dirigido muchas artesinas, lleva muchos proyectos, y aparte es muy versátil. No solo trata los temas que siempre ha hecho, sino que, bueno, la habría subido de conferencias sobre videojuegos, sobre lo que es toda la nueva tecnología en la historia, en la media. Y luego el tema de la historia medieval, yo creo que lo hace genial, porque si hay algo que se nos escapa, cuando subimos a la judería, cuando transitamos por allí, por las casas, es la vida cotidiana. La vida cotidiana de esas mujeres que estuvieron allí, de esos niños, sabemos algo de los hombres, pero de lo demás no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que ir a eso, a las canciones, a la gastronomía, a las cerámicas, a los objetos, para podernos acercar a esas mujeres que vivieron durante más de 100 años en la judería de Lorca, ¿no? Y que bajaban poco a la ciudad. Si los hombres bajaban, ellas bajaban poco, porque ya sabéis que en la cultura judía, la mujer hacia adentro, hacia la casa. Y ellas son las que llevan la receta, y de hecho todavía hay comunidades judías que siguen con recetas que salieron de aquí, de este separado. Pues nada, dejaros con las dos palabras de mi joven antiguo, que yo creo que lo hace genial, ¿no? El tema de esta tarde, de esta noche, es muy atractivo en sí, porque al fin y al cabo si algo nos define como civilización, como cultura, es lo que comemos. Y cómo conseguimos la comida, que esa sería la segunda parte, porque no siempre comemos lo que queremos, tanto porque podemos comprarlo, como que es que no hay, ya no es una cuestión económica, sino que es que no hay, no hay aquí. Lo he titulado, la gastronomía medieval tanto en cuanto es genérico, porque no solamente me iba a circunscribir a la cultura judía, porque tiene sentido la cultura judía con la cultura cristiana, con la que coexiste, pero también con la cultura islámica, porque estamos en una zona excepcional, en muy pocos kilómetros, se juntan las tres culturas de verdad, dicen conviven, conviven porque coexisten, pero no es que se dieran abrazos, los amigos sí, pero lo de los que a las tres culturas, hombre sí, porque vivían todos, y algunos seguro que no creerían nada, pero se lo callaban con la puerta que le traen. Pero, en fin, que la idea, la idea la toque. Lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿cuál es la idea que tenemos de comer en la media? Ahora mismo, si yo digo, una cena medieval, todo el mundo piensa, una panzaera, literalmente viene a ser así, son conceptos claros que nosotros más o menos lo tenemos identificado, un medieval, un castillo, un caballero, los romanos, no sigo por ahí, pero eso, una fiesta romana, bueno, en fin, pero son ideas que más o menos tenemos preconcebidas. Pues comer en la media tenemos esa idea de que es comer mucho. En realidad, comer mucho, ¿quién lo podía hacer? ¿Quién podía permitirse? Porque la inmensa mayoría, dice, cena medieval, digo, ¿de quién? Claro, la persona normal, se comería un caldito hecho con el dedo o así, y que, nada, le pegaría un poco a la puerta, y, hombre, algo comería, la moral, porque había veces, hay un testimonio, de los franciscanos a principios del XVI, que lo pasan realmente mal, que yo creo que se comían las paredes, o sea, fatal, porque no había abastecimiento, había épocas de carestía, y lo pasaron. Pero, en sentido general, comían, como pensamos que comían, pues los nobles que podían permitírselo, los ricos comerciantes que podían permitírselo, y claro, siempre imaginamos a un rey, Alfonso X comía, por todos los que estamos aquí. O sea, comía, bueno, los borgoñones, él era de la casa de Borgoña, eran todos muy altos, altos y, claro, cuando lo vieran pasar, normalmente, la media sería de 1,60, y cuando esta gente que medía de 1,80, Doña Berencela, por ejemplo, medía 1,90, ese rey. Claro, esto de armario rompente, que ese rey, no es ella. Ese comía, a todos los que había ido. Pero, bueno, sin discusiones. Lo mismo que lo de las mujeres. La mujer, para ser atractiva, tenía que estar muy gorda. Pues estamos hablando de civilizaciones de subsistencia. Una mujer muy delgada, esa no era buen partido, porque ya era, esa no sobrevive a un parto. Esas sí, son imágenes que tenemos en la cabeza, y lo de la media y la media, viene también un poco por destruir hoy, o si no destruir, por lo menos construir, lo que la, lo que, el concepto que podemos tener sobre crear la alimentación en esa época. Bueno, yo, claro, qué voy a decir yo, como lo quino que soy, y blanco, ahora ya no digo que soy en Madrid, hasta el pasado de la semana. Pero, yo lo siento, pero es que me he criado con esta foto. Con lo cual, yo cuando entro a la boca otra vez, claro, lo primero que me da la vista es, lo siento, mi castillo. Entonces, lo quino yo creo que no tenemos todavía conciencia de lo que tenemos ahí. Yo creo que no lo llegamos a tener del todo, claro. Y tenemos realmente un emblema. Emblema que lo hace suyo el propio rey, Alfonso VIII. Este territorio es mío. Esto la torre se llama desde el mismo reinado de Alfonsín, Torre Alfonsina. O sea, esto con documentos de por medio, no una forma de hablar. Lo debemos decir porque, sí, me discuscribo ahí, pero lo digo por lo siguiente. Ya estaba funcionando el horcata en el tiempo, desde 2003, y hace unos 10 años, no me acuerdo si fue 10, 11 años, se hicieron una jornada gastronómica. Como digo yo siempre, la autocrítica es muy buena. Y ese día, cuando yo vi aquello que leí, me divertí mucho y yo me lo he, no, no, vamos, lo he buscado y me lo he traído aquí para precisamente comenzar el asunto. Era, fue en 2007, verdad, en 2007 que fueron los 750 años de la presencia de Foxodier, había estado en 257, distintos privilegios a un cerco, a un cerco de Lorca, y entonces, pues se hizo una exposición que se abrió hacía mucho tiempo que estaba la torre encerrada y se hizo una exposición que, visto en perspectiva, qué bien estaba esa exposición. Bueno, en fin, total, que con ese evento se hicieron distintas cosas y entre ellas una jornada gastronómica. Bueno, las primeras jornadas gastronómicas fue el 15 al 25 de noviembre en las fiestas de San Clemente que, como todos sabemos, nunca se conquistó Lorca el día de San Clemente. Pero esto es interesante porque las leyendas también nos aportan cultura, no es decir, no pasó eso porque lo celebramos, no, 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 lo celebramos y eso es bueno porque es parte de nuestra esencia. A mí mi madre me subía al castillo cuando yo era pequeño y me contaba lo de los caneros y yo emocionado. Mi emoción creció más cuando me enteré de la verdad. Primero cayó, o sea, pactó a finales de junio de 1244. Pero el cómo lo hizo fue mucho más impresionante porque Lorca el inexpugnable nunca ha ido al asalto. Con los padres o te avien a lo que decimos o no nos rendimos. El caudillo musulmán que había no quería rendirse de ninguna manera, los otros musulmanes que había hablaron con él, lo cogieron, lo tiraron por la muralla y oye, va a estar. Solución. Diálogo, diálogo, diálogo. Bueno, entre las cosas que podíamos ver en esas cartas de la jornada gastronómica y me acuerdo en su momento que esto no fue debate de cómo es posible. No, no, y además yo no me caracterizo por poner el grito en el cielo con estas cosas, no con nada, sino porque si hay un mínimo interés ya es algo de interés. Siempre mejor algo que nada. Como yo digo a los críos en la realidad siempre suman más un 0,1 con un 0. Pero bueno, y empezamos a encontrarnos en ensalada castellana, plato de doncella, supongo que pensaría para las mujeres que no quieren engordar una ensaladita. Las doncellas que pasa que no comían, comían más que las demás, ¿no creen que te acuerdas? Si no, no se casaban. Literal. No a una forma de verdad. Era así. Esto me gustaba. Fecina de terreno. Fecina típica de León traída por la familia de Doña Violante de Aragón. Vamos a ver. Como pillada de paso pero bueno, Doña Violante era la esposa de la mujer pactada entre Jaime I y Fernando III y Casarón a los hijos, ¿no? Doña Violante, Doña Yolanda, el nombre actual, sería la mujer de Alfonso X. Pero bueno, oye, hay que yo quedo bien. Tú metí allí a Doña Violante y Alfonso X. Es que ahora pues era bien. Vamos a mejorar. El budío de Burde. Esto es textual, Hechos por los partidas de Alfonso X. Yo no sé si pensaban que Alfonso X te va a dar una partida como Curro Jiménez y lleva la partida allí de personal. Pero evidentemente le sonaría partida algo, aquello, oye, pero quedaba más bien en el folletito que aquí. La cosa no acaba. No, no, la cosa sigue. Potaje de torta de bacalá. Esto es buenísimo. Especialidad de Doña Beatriz de Suecia, madre de Alfonso X. Claro, era Beatriz de Suabia. Si acaso hubiera sido un texto alemán todavía. Pero aquí quedaba bien. Quedaba bien. Quedaba bien. Aprendíamos a Doña Beatriz de Suecia. Una suezca. Era alemana, nunca mejor dicho. A ver, es que insisto que me divertí mucho y fue muy divertido en su momento. Tínico con conejo y calarón. Y entre paréntesis por plato judío que ya estaba en la zona. No sé si el plato ya estaba o era el judío y que estaba allá. Pero bueno, en fin, judío, pues bueno, judío, bueno, en fin. Burullo con conejo, plato judío de la época. Bueno, pues ya está. Esto sería una de las cosas más interesantes. Realeta con fermentación total, que es el auténtico vino de la Edad Media. Vamos a ver. En la Edad Media, como ahora, había vino que era literalmente vinagre, otro que sería mercromina, por lo menos, y otro que era muy bueno. ¿O qué pasa? Que el rey se iba a beber el vinagre ni de broma. Esto es así. Entonces, claro, vino había, como ahora, que hay mayor calidad de vino, porque hay ahora, pues lógicamente, una cultura del vino que ha hecho mejorar evidentemente todo. Bueno, cocino de cibra normal y como... Ahí cambió. Ahí quedaba. Esto era algo. Claro. Esto, les prometo que es verdad, ¿eh? O sea, que todo lo que es esto no me he inventado nada. A ver, no voy a entender nunca lo de Alfonso III. Porque las patatas, evidentemente, todos sabemos que como el tomate o el cacao, hasta que no vuelve el personal de América, pues allí no. Pero lo de Alfonso XIII, claro, en último término, tiene sentido que las patatas estuvieran con Alfonso XIII y no con Alfonso X y con Alfonso XI. O sea, en ese sentido hubieran puesto también Alfonso XII y donde va Trice de ti y cosas así. o a Vicente Parra y yo no sé por qué. Pero, claro, esto me explotó la cabeza directamente, pero estaba muy bien porque la gente entendía lo de jornadas medievales. Esto es lo interesante. Ya no es que hubiera allí porque el que hizo esto, esto es críneo y ya está. No le he dado a mí. Y entonces, claro, es uno de esos temas que sí nos arrastran mucho los tópicos. porque al fin y al cabo, ojo, la historia es la memoria que nosotros tenemos de un pasado. Sea veraz más pero sí ni lo menos. Pero al fin y al cabo también se construyen determinados tópicos. A veces son reales, otros son leyendas que terminan siendo medias verdades que nos las creamos o no terminan configurando una historia. Entonces, claro, ¿qué pensamos? Lo que decía yo al principio. Que hay mucha comida y pensémoslo así, de forma cruda. Allí, todos con las manos, cosa que era verdad. Porque el tenedor no está presente hasta la edad moderna, a finales de la edad media más o menos, en el 15 ya, y en determinadas zonas de Italia y en Flandes y tal. Pero el tenedor entendido como un trinquete que tú puedes coger allí no existe. Lo normal era una daba, un cuchillo y las cucharas. Las cucharas normalmente las que eran de metal eran los más pudientes y no eran de madera y a correr. O sea, ya está. Pero el tenedor no. Y entonces, y eso, de medidas, a comer a lo bestia y con las manos llenas de por qué. Claro, ¿se lavaban las manos? Si llorían así. Hacían así. Claro que se morían pronto. Si las medas serían así de gordas. O sea, allí, el coronavirus, dale, dale, el coronavirus, aquello, dale, se lo comía, el coronavirus, se lo comía también. Con lo cual, esos tópicos están bien porque son comunes en realidad a todas las épocas, pero en cambio han quedado como algo prototípico de la Edad Media. En la Edad Moderna ¿qué pasa? Que no había guerra de parquetes. De hecho, es en la Edad Media donde los nobles es donde más ácido úrico tienen. Por ejemplo. Claro. Ah, sacaré yo a Carlitos ahora. Carlitos. Sí, sí. Pero bueno, también tenemos la idea de que comían mal, es decir, poco refinadas. Dale la vuelta al pollo y le peguen un bocado al pollo. Ese es uno de los tópicos, más o menos. Y que, propiamente, la cultura gastronómica, como la podemos entender hoy día, la desconocía. Esos son los tópicos que hay. Claro, ¿de dónde parte esto? Esto parte de del renacimiento, digamos, que es lo que hace que la Edad Media sea vista como algo oscuro, malo, tal cual, y que durante el XVIII se consolida hasta el romanticismo, hasta el siglo XIX, que se recupera una idea de lo medieval menos negativa o más positiva, pero al fin y al cabo surge de ahí esa idea negativa. Pues, en esa idea negativa la comida también va incluida. Nunca mejor dicho, la comida. Con lo cual, le reconocemos, lo he puesto ahí, escaso, sibanitismo, es decir, eran poco refinados, muy poco refinados, pero en cambio, la realidad es que sí lo eran. Claro, ¿quién podía ser refinado? ¿Quién podía permitírselo? ¿Quién podía permitírselo? Una de las personas con cultura más refinada que había a principios del siglo XVI en la corte en Castilla era Felipe el Hermoso, porque venía de Flandes, de una zona muy exquisita, claro, el choque, imaginar. Cuando llega Doña Juana a Flandes y aquello era, bueno, y se encontraba la otra allí, espantada, aparte de que este era un elemento, pero bueno, había mucho refinamiento, sobre todo a partir del siglo XII, los cruzados que vuelven desde Oriente Medio se traen una cultura de lo refinado, claro, o en Granada, nosotros pensamos que las sedas, no, no, las sedas se las hacían en Granada, poco contrabando había en Vela y Lorca de seda, o bueno, y de vino que se le vendía a los de Vela y a los de Vera y a que eso pasaba en trigo, que eso lo tenemos en papel, o sea, que no creo. En fin, era muy refinado. Claro, cuando yo hablo de refinado, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando estoy refiriendo a esto, el hecho de que haya tratados de cocina y además los conservamos, quiere decir que había esa cultura de refinamiento. Hay un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba, de Amiguetes, que es claro, nada más que 20, 20, 20, y yo digo 20, 20, con dos kilos me vuelvo. Claro, vamos a probar ahora la receta de no sé cuánto. Claro, algunas están mejores, otras están peor, pero hay tratados de cocina y además en todas las culturas. en todas. Esto es muy interesante. Pero me parecía muy interesante sobre todo que entendéramos todos lo que es el papel de esos grupos privilegiados. Es decir, los grupos privilegiados que al fin y al cabo son los que podían comprar cualquier tipo de comida que se pudiera comprar. Caso de Lorca. El que tenía más dinero en Lorca podía comprar cualquier cosa que hubiera en la ciudad. En la ciudad, por ejemplo, pues no habría a lo mejor algún tipo de pescado muy refinado. Por mucho dinero hubiera tenido porque no había canales de distribución que llegaran. Que esa es la gran la gran diferencia con aquella época respecto a la nuestra. Son los canales de distribución que a nosotros nos llevan comidas. Ahora mismo vamos a cualquier supermercado y si no es en el norte de Italia ahora mismo podemos encontrar comida. está la feria de comidas europeas en el corte inglés. O sea, puede... No, me gusta a mí la cerveza belga trapense no sé cuánto. me explico. Chocolates de todo tipo. Pastas que las traen directamente de Italia. O sea, de Alemania, de Inglaterra... O sea, son los canales de distribución que lo interesan. ¿Por qué he puesto lo de... ¿Por qué tenían dinero? Claro, podían cotearse cualquier tipo de condimento que es lo que hace que sea refinado. Claro, porque el condimento es lo que al cabo hace que una cosa o... Ya no solamente la materia prima no hay nada de eso. Básicamente es lo que pueden gastarse para comer bien que eso es lo que ellos quieren. No se nos ocurre. Esto es como la ropa. ¿Qué influencias tiene la gastronomía en sentido genérico? Estamos en el Mediterráneo. Por sentido común, la triada mediterránea, que es otra de las aportaciones culturales romanas, y eso no cambia, a pesar de que luego sí lleguen los musulmanes, los musulmanes forman parte de la cultura mediterránea igual. Con lo cual, la triada mediterránea. Es decir, hay cereal, hay vid y hay aceite. Esa es la alimentación básica. ¿Qué productos de huerta? Donde hay huerta. Aquí había huerta. Había pescado. Estamos cerca de zonas y de latitudes donde podían traer el pescado. Pero bueno, eso es la verdad. esta es la gran aportación de los bárbaros. Cuando llegan los visigodos, dentro de su gastronomía goda, era el consumo habitual de carne. Los romanos que no comían carne, claro que sí, comían carne, claro que sí. Pero como base, no. Era complemento A. Esto es así. La aportación de época romana también, porque se la podía traer de allí, me está incomodando el que va y viene. Le da el asunto. Son las especies. Porque si algo se nos queda del periodo último bajo medieval, es que ¿por qué Colón se inventa lo de irse por el otro lado? La ruta de las especies. Efectivamente, había un consumo masivo de especies y había especies en concreto, como el clavo, por ejemplo, que venían de las islas del clavo, que era la CLB, en la zona de Indonesia, y entonces los portugueses pero estos dicen no, no, si voy por aquí voy antes. ¿Se consumía la especia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién podía parar la especie? Claro, si es ahí a donde voy a parar. ¿El pobre que estaba ahí medio muerto de hambre? Sí. No, voy a echarle pimienta para que esté mejor. Sí, sí. Eso hubiera que tener algo para poder echarle pimienta. Pero bueno, en fin. Claro. Y podemos decir ahora mismo estás hablando exclusivamente porque he hablado, yo lo he dicho bien cuando he dicho en la Treda Mediterránea la vino. Yo no he dicho el vino. Pues claro, el vino que consuma el judío, el vino coso. el vino que bebe el musulmán es bajo manos y si no, lo que sí es muy común son las pasas. Pero además como elemento muy habitual. Ah no, el Al-Ándalus desaparece en las vidas. No es verdad. Y los castellanos, por supuesto, beben vino mucho. pero por una razón muy simple porque el vino es un alimento. El vino aporta calorías. Nosotros estamos hipercalorizados como decía Superratón. Pero algunos estamos de mejor que otros pero para nosotros ahora mismo el vino ya no es esa necesidad, ese producto de primera necesidad. Para entonces pensemos, por ejemplo, lo que un peón que iba a salir de Cabalgada por ejemplo hacia la zona de Almería. Claro, al revés no era así pero para allá sí. Se llevaba un pedazo de pan pan que hoy hacemos casas con ese pedazo de pan y se llevaban un odre con vino porque el vino valía para mojar ese pan y que se reblandeciera y luego a ver los dientes que le quedaban al ojo. Que es que yo no he entrado en cuántos dientes tenía para pegarle bocado a la carne. Eso sí, bola no le hacía ninguno. Se lo tocaba un montón. Con lo cual, la cocina musulmana era distinta, sí, pero por una sencilla razón porque hay cosas que son culturales que pertenecen a la propia esencia de la civilización por ejemplo y que la marca mucho el consumo de cero. Hay una teoría que dice que es antropológica que el Islam por ejemplo tiene prohibido los musulmanes, el consumo musulman, el cerdo porque en origen en Arabia el cerdo es muy caro porque hace falta agua y en la zona de desierto el cerdo es muy caro para mantener con lo cual es un producto para las élites, para las oligarquías. Entonces, como de origen el Islam nace como una religión igualitaria pues esa es la explicación antropológica. La triquinosis no sé cuál. El caso es por diferenciarse por lo que sea. Los judíos tampoco comían cerdos. De manera que ¿qué van a hacer los cristianos? Comemos más cerdos. ¿Tú comes cerdos? Yo no. Sospechoso. ¿Eras judío? No. Musulmán. No. Es que no me gusta el cerdo. ¿Cómo que no? Sí me gusta. Hablamos de civilizaciones que están muy marcadas por la desigualdad. La muerte social era real. O sea, el hecho de que tú estuvieras denunciado por la Inquisición en el siglo XVII te marcaba a ti y a tu grupo porque no se entendía ni vivirlo solo. Con lo cual la alimentación pasa lo que es el hecho de alimentarse y sobrevivir. Es algo cultural intrínseco. Con lo cual lo mismo que sí la cocina musulmana existe como tal de la misma manera que la cocina judía. Claro. Y sus recetas propias de su propia cultura. El hecho de que sea alimentación cóser a día de hoy. Hoy en Lorca hay carnicerías en Murcia por supuesto y en España no es raro encontrarse con esa comida estrictamente para cocina musulmana. Las cosas son como son y es porque es algo cultural y ya no entro si hay cuestión religiosa porque evidentemente tiene esa base. esto es interesante porque es una de las cosas que más llama la atención que comían evidentemente lo que podían pero comían de lo que había allí que es lo que yo he empezado mi intervención con lo cual podemos decir que era muy común esos guisos que se le echaba cualquier cosa que pudiera alimentar poner y eso yo a Dios gracias no lo he vivido pero mis abuelos si me lo han costado de pon la olla con agua y ya ven lo que entra hoy a la casa entonces claro esto estamos hablando de hace 100 años o menos pero por ahí por ahí pues vámonos 500 o entonces claro los potajes era eso lo que haya se le echa y si no pues nos lavamos las manos ahí que está calentito con lo cual los asados también eran comunes porque claro la carne primero es más digestiva si está cocinada no le falta saberlo y que luego vamos que la carne no se come cruda nunca desde la época de los los mueres tú digo yo yo que sé la carne normalmente no se come y el hecho de que hubiera entre meses también en la receta en los recetarios de cocina conservado el hecho de que de entre meses nos dice que también había esa dignificación de la gastronomía o sea que había un entre meses que vamos que sabían comer bien nosotros no vamos a conocer esos potajes como el puchero o sea el puchero es lo normal en cualquier casa y en todas las casas había un puchero vacío o no tan tan es común ese puchero que a nosotros nos ha llegado en Andalucía es más común el concepto puchero de comer aquí también evidentemente pero nos ha llegado sobre todo por otro lado que no tiene nada que ver en el siglo XIX y sobre todo en Iberoamérica no había urnas para votar se cogía un puchero entonces si no gustaba lo que había salido le pegaban un garrotazo al puchero y salía lo que el otro decía eso es un puchero pero viene de ahí el puchero digamos que es lo común ese potaje insisto que es lo más extendido porque es lo más recurrido por toda la población porque también tenemos que pensar una cosa todos los nobles comían y todos los días comían salvajemente algunos sí porque además hay que pensar una cosa también el que está el que ha nacido y le han dicho que tiene que guerrear porque es lo que le ha tocado vivir le hacen los nobles el noble no puede ir al combate tómate un caldico que eso claro la idea que también nosotros tenemos cuando antes daban las mujeres y entonces para que se recuperaran le daban un caldico proteína que le daban en fin pero pues esto es así esa gente claro que comía y lo gastaba en armario ropero tenía que comer porque y luego moverse con aquellas cosas que siempre digo lo mismo ¿qué qué piensan ustedes qué pensáis vosotros qué pesaba una espada en la dame 800 gramos es que tírate ahora así Rafa Nadal un chiste claro tenéis que estar fuertes pero otra cosa es claro es una cuestión de sensatez pero la idea nuestra el tópico es que son espadantes comunales y no básicamente es así pues lo de la comida es algo similar nos asaba tenemos también la idea de ese carnero enorme que le van dando vuelta y se tiran un día dándole vuelta claro primero tienes que tener gente para que esté un día entero dándole la vuelta así que es verdad que la carne se hace bien hecha además y le van echando su chorrito de lo que fuera porque podían pagarlo y el asado normal por si tenían un conejo podían salir que no lo pillaran de caza el conejo era muy común porque salía y había algún conejo le echaban manos y ya había carne esa noche o ese día eso es así por lo cual el asado también es lo normal como alimento como proteína pero no tenían esos conceptos claros como nosotros alimentarios pero no eran tontos o sea sabían de lo que tenían que comer y lo que podían comer y lo que comían en exceso y lo que no lo he puesto por eso pues claro un asado de una casa de un comerciante pobre vamos a dejarlo ahí o de un jornalero que iba no al día iba desde ayer o sea los asados eran extraordinarios no era la alimentación habitual la proteína era más rara no nos debe sorprender que la edad media de vida en esta época fueran los 35 40 años como mucho pero por el propio déficit alimentario que no es que entonces había poca higiene es cierto pero sobre todo si tú estás mal alimentado durante tiempo tú no duras independientemente de que la mujer si tenía 5, 6 o 7 embarazos se quedaba sin calcio al segundo pero luego la pobre la madre de Alfonso Díez se muere con 37 años había tenido 9 partos en fin bueno pero claro llega la cuarema que quiero comer asado hubo unos monjes de los monjes del centro de España que dijeron oh aquí hay que pensar solamente se puede consumir el papa no el papa fue dijo puede comerse carne en cuarema siempre y cuando sea de caza lo que hacían los buenos monjes era soltando cerdicos y los cazaban la cabeza está para pensar también hubo debate a lo largo de la Edad Media acerca de la naturaleza de los animales el pollo es pescado o es carne esto hay tratados completos de la naturaleza de los animales en serio es carne no el pollo el pollo el pollo no es carne ¿cómo vas a comprar un pollo con un trozo de cerdo de ternera o de era muy apreciado es que es así la carne de cabrón aparece así en los documentos porque queda su nombre y es porque estaba más cotizada estaba era mejor entonces ahora mismo posiblemente de hecho no la queremos queremos la de ternera tienequita y tal cual entonces pero volviendo a la cuarema en la cuarema y se seguía raja porque hay de aquel hablamos de una serie lo mismo que los judíos comían comida a cose y normalmente comían comida a cose porque los propios el propio grupo se vigilaba como musulmanes musulmanes no se iba a la taberna a beber vino si lo bebía lo bebía de tapadillo pues aquí todos los bienes santos que decimos el papa tiene bola el papa no ha dicho bola comemos carne y claro pegamos una panza de gama pero eso aparte pero se consume pescado durante esos días y además Lorca tenía dos tipos de abastecimiento el propio río llevaba llevaba pescado había pescado y pescaba poco pero había y la costa que estaba aquí al lado o sea que se comía pescado o se salaba también era muy común más raro el ahumado en las zonas del sureste más raro en la zona de castilla del sureste o en la zona del levante como el pescado estaba cerca dice pero madre mía si se tardaba dos días en llegar el pescado pues os digo supongo que todos aquellos tendrían todo anda que les preocupaba la ¿cómo se llama? el anisaki el anisaki y jugarían a la carta con ellos es decir pero es muy interesante lo de la alimentación para sobre todo para la cultura cristiana el hecho de la cuaresma simplemente referirlo porque tener la conferencia no se mueve muy de tiempo bien tampoco era cuestión de algo y claro lo de los entremeses lo decía porque facilita esa idea que tenemos de 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 sibalitismo que sí había entremeses ¿quién se lo podía permitir? los entrantes o incluso entre plato y plato que fuera más liviano para hacer tiempo y había claro para hacer aquellas digestiones había banquetes largos además para poner yo no he entrado por ejemplo en qué mobiliario hay para hacer el banquete según en dónde y dice no aquí no había mesa claro que no la mesa la ponían lo de poner la mesa es una forma literal se cogían los tableros ponían iba a decir dos cajas de coca cola pero no o sea se ponían a la mesa y se sentaba allí todo el mundo a comer el perro al lado la garra al otro lado y en los sitios más pobres la casa es de todo el mundo los perros las cabras que estaban por allí literal pero claro que podemos aspirar de higiene en fin y el perro allí y la media de comer cuanto menos y luego los niños están pidiendo comida 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 de ahí de lo de la gran diferencia que digo yo siempre lo que nos diferencia de aquella gente a hoy es lo de que hoy ya cuando seas padre comerás huevo en fin yo soy padre y los huevos se los siguen comiendo los otros en fin que he equivocado bueno a donde voy a ir por ir más rápido las especias me interesa mucho porque es lo que al fin y al cabo diferencia o digamos que marca esa idea de la comida se utiliza muchísimo pero se utiliza muchísimo porque también es verdad que el hecho de la conservación que es el gran avance del siglo XX la conservación de los alimentos que existía el ahumado cierto que existía la salazón cierto pero es que ahora comemos productos frescos bien por congelación o bien porque tenemos unos estupendos frigoríficos que eso es lo que ha erradicado el hambre literalmente de todos lados se pueden guardar en cámara inmensa y luego distribuir comida literalmente es así bueno claro se utilizaba mucho más que ahora ahora que vemos en los supermercados un montón de especias y baratas pero es por eso por esas distribuciones que lo digo claro decían no es que le tenían que echar especias para enmascarar el mal sabor de vamos a ver tenían dinero para gastar en especias y no para comprar carne fresca es absurdo ni una cosa ni la otra bueno en fin las hay luego esto se va a ampliar cuando se descubra América porque claro nosotros ya lo hemos incorporado a la guindilla pero picante había la pimienta redonda o la larga eso era muy común y por ejemplo la canela la canela de época romana se utilizaba igual esto era común y por la cocina de todo el mediterráneo la canela y ya no solamente la mediterránea la India será por de cultura milenaria el uso de las especias eso no hay si es que ruta de las especias si es que lo he dicho con lo cual el factor religioso a la hora de hablar de gastronomía es fundamental hoy menos porque hoy bueno no me ve nadie y es mucho más abierto pero entonces ojo marcaba socialmente tanto por si podías comer como si pertenecías a un grupo religioso o no bueno depende claro la cocina grasa o la cocina madera dependía también mucho de las latitudes nosotros entendemos perfectamente que nos podemos comer un plato de migas en enero tú comete un plato de migas el 8 de agosto en la orilla de la playa también te lo puedes comer pero luego no hace falta que el cote de ingestión te bañe pero es así que en la zona norte se coman esas comidas tan grasas es normal es lógico es normal y que aquí tengamos una comida más mediterránea con más verduras porque es normal es que es así no es otro y claro yo no he entrado ya en otra cuestión de la alimentación que varía de día de diario a los días festivos hoy día venga no es domingo pero o la gran revolución por lo menos en España de los sitios de comidas preparadas eso es por no comparar pero que insisto que es un es un tema que podría darlo no para una charla sino para un varios días de charla por lo cual esta gastronomía digamos que es lo he puesto ahí una mezcla hacia un lado o con más ponderación a un lado o a otro de la religión la propia gastronomía y algo que quería mencionar al final y es la medicina es decir yo pertenezco todavía en de lo que yo me acuerdo de muy pequeño muy pequeño los danones solamente te los daban si estaban mal primero porque eran caros o ibas y te compras en el Mercadona un palero de danones y encima te regalan no sé qué ahora va a ser prohibido pero pero entonces había cosas alimentarias que sólo servían en botica es así entonces claro medicina existían y esto en alguna ocasión me lo han llegado a preguntar existían los regímenes sí y claro que existían regímenes alimentarios está el caso y además es prototípico había un rey Sancho I cuyo nombre de león cuyo nombre es Sancho I el gordo es decir que estaba de buen llantar que su su abuela Doña Toda llamada allí lo manda al mejor sitio donde estaban los mejores médicos para que lo hicieran adelgazar pero por una sencilla razón un rey tenía que montar a caballo y tenía que ir al combate imaginaros el caballo cuando viera que yo venía y yo este me va a hacer un desgraciado y lo manda donde estaban los mejores médicos que en el siglo X estaban en Córdoba que eran los médicos califales los médicos de Afonso de Afonso de Atramán III al final no tienen otra medida porque se ve que no había manera que el tío no comiera y le cosen la boca uy son las maneras más segundas no no pero se lo podían haber dicho de otra manera lo que pasa es que era rey es como goma su abuela ya me había dicho como goma te arranco la cabeza y lo hubiera entendido pero no lo vengo a decir porque si hay regímenes y hoy día y hoy día también el problema es que hay regímenes que no están cubiertos por una sensatez no para curarte el Dios sabe que es mejor la comer zumo de rábano con pero te lo ha dicho el médico no pero Manoli bueno ya 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 María ya está Maripili en fin a ver pero esto era muy común porque eran remedios caseros en un momento determinado y es verdad que la costumbre hacía para que se te pase el mal de estómago tómate y claro luego pasaba pues muchas veces lo que tenía que pasar por ejemplo era muy común los niños se morían de pequeños había una muerte infantil desmedida desmedida o sea la población empieza a crecer a la energía a partir del siglo XIX cuando mejoran las condiciones higiénicas y de medicina pero era muy común que los niños se murieran de cólicos vamos que se iban de Villarreal pero pero estaban nos ponemos en el caso de Lorca estaban en Lorca 1450 y estaban los 12 críos 5 jugando en la puerta a la palma que pilla aquí un poco más para arriba pues para salir a la puerta al lado de la alberca pues para salir a la puerta vamos a coger melones entonces cogían cualquier cosa que estaría verde esa noche se iría literalmente y se iban pues claro tampoco tenían ese conocimiento exacto de cómo funcionaba que también lo tenían ojo pero la cuestión por nuestra que eso daría para la conferencia las cuestiones médicas pensaban de otra manera tenían otras otras ideas no tenían tanto conocimiento como lo tenemos nosotros hoy qué cosas estaremos haciendo nosotros que son perjudiciales acordaros cuando no podíamos tomar aceite de oliva o el pesca azul Dios sabe que nos estaremos comiendo ahora que no podemos o al revés bueno lo he dicho por lo de lo que tiene la medicina en sí las cuestiones de gastronomía y estoy terminando claro yo me he circunscrito al Mediterráneo pero efectivamente la gastronomía sí que define una cultura por ejemplo hablamos de la Europa de la mantequilla aquí alguien cocina con mantequilla a día de hoy muy poca gente porque esto es tradicional del norte europeo es así nuestra cultura es la del aceite la cultura mediterránea es la cultura del aceite no de la mantequilla por la leche más cara básicamente es por eso existía la Europa de la cerveza claro que sí los pilingos los pilingos brindaban escol luego dio una marca aquí de cerveza escol por los dioses y tal allí el vino era carísimo ¿quién tenía en el iba a decir Tocomo no existía entonces pero en yo que sé en Malmó por ejemplo la zona sur descaminable el vino era carísimo lo normal es que con cualquier cuestión de trigo de cebada o lo que fuera se fermentaba y ya salía cerveza claro la cerveza que saliera allí había que salir a comer aparte nunca mejor dicho pero ¿existe la Europa de la cerveza? sí ¿cuándo llega la Europa de la cerveza a la península ibérica? aquí con el colega cuando se viene a España Carlos I Carlos V y ya dice me retiro del mundo y me voy a Yuste que por cierto hay también hasta una marca de cerveza se llama Yuste se trae dos cosas lo que él llama su casa de muñecas ya podéis imaginar señoras que fuimos para entendernos y y se trae a su maestro cervecero de Flandes porque él él nació en Gante en 1500 y él hasta los 16 años está en Flandes bebiendo cerveza y a él lo que le gusta ahora es la cerveza si hay otra cerveza que se llama acá lo quito y se trae a su maestro cervecero y lo sabemos porque luego le da privilegio específico tenemos esos documentos la corte como ve que el rey bebe cerveza ellos también a partir de ese siglo XVI es cuando se empieza a extender el consumo de la cerveza en la Penisola Ibérica hasta entonces no durante la hora media nadie consume cerveza en la Penisola Ibérica con lo cual eso es un montaje no es que estuviera ahí con la en fin o con esa casa existe la Europa en la sidra claro la Europa la Europa céltica digamos que al fin y al cabo es la del norte la del Cantábrico la de la zona occidental francesa la de la zona sur inglesa la islandesa un poquito tengo localizado mercaderes judíos que vendían la miel lorquina en Medina del Campo y en Medina del Río Seco en Valladolid era muy buena había mucho campo estaba despoblado con lo cual ahí estaban las colmenas pero las colmenas no había que irse muy lejos no no las colmenas incluso cerca la calle Colmenarico por algo pero esto es muy interesante porque desde Lorca bueno desde Murcia en general hasta que llegamos a bien entrado Granada son zonas normalmente ganaderas excepción de las zonas que están más concentradas en las zonas de regadío y de muerto muchas veces los robos que se hacían en la frontera era quitarle al otro las colmenas los hornos de miel que aparecen en el documento no aparecen colmenas aparecen hornos de miel con lo cual ¿cuándo aparece el azúcar? el azúcar ya de finales del 15 aparecen los primeros ingenios en el Reino Granada el Marqués de los Pérez intenta poner ingenios de azúcar en la zona de Mazarrón y en Lorca no le sale bien no funciona y este es el azúcar los ingenios de azúcar que se llevan luego a Canarias y que posteriormente se llevan a América que eso a los alumnos también le choca mucho y le dicen no, no el café somos los europeos los que lo llevamos a América lo mismo que el azúcar pasa que allí ya se fomenta la producción y viene de allí el café de Colombia y el azúcar ron nunca mejor dicho la zique en fin con lo cual lo del azúcar más tarde los reyes del postre básicamente en la miel y sobre todo en esta zona la miel y las almendras y esto es muy normal las frutas confitadas eran muy tradicionales desde época incluso pre-romana los preparados de harina es normal o sea que esto forma parte también de esos pestiños eso de Granada es eso aquí no hay una vuelta el propio paparajote famoso es un preparado valinoso y bueno todo esto es muy común con lo cual la idea mía era dar una perspectiva muy genérica y sobre todo ojo se alimentaba el que podía hay tópicos que si tienen sentido otros que no en último término y esto es un pequeño homenaje a mi abuelo que mi abuelo mi abuela era una persona de mucho carácter la madre de mi madre y daba catequesis mi abuelo y entonces dando el catequesis con esto voy a terminar decía y los matamientos de Dios terminan en dos y mi abuelo que tenía muchas cifras decía que los ricos comen y los pobres no muchas gracias sobra decir que preguntas que queréis hacerme o dudas o si las se responde me enamoré a un detalle ¿la cuaresma desde cuándo es? la cuaresma desde muy pronto porque al fin y al cabo parte del ofrecimiento de ayuno y el ayuno es incluso pre cristiano por eso se va los profetas se iban el propio Jesús se va a ayunar entonces el hecho del ayuno y que sea la cuaresma era preparar el alma para cuando llegue ya la pasión y ya lógicamente ya después la pasión pero voy a tratar con otra pregunta el ramadán y la cuaresma tiene pues en realidad es que forman parte de preparación del cuerpo en el caso islámico para el cordero también el cordero pascual a fiesta del cordero o de pascual paso o sea pues claro son ayunos voluntarios que luego lógicamente se incorporan a la propia cultura que influye no solamente en la alimentación influyen en muchas otras cosas desde los propios oficios a que el ayuntamiento carnal no estaba prohibido digamos que es una forma también de vigilarse el grupo esto es antropología de vigilarse el grupo ¿el bueno el ramadón para la salud? yo esto es mi nombre yo soy católico practicado y yo si tengo que comer el viernes carne ¿cómo? no, no yo que cada uno haga lo que quiera yo el ramadón me dice hombre los futbolistas estos que dicen no que rinden menos claro si se tiran todos los días sin comer está permitido que las embarazadas los enfermos coman si está permitido que las embarazadas y los enfermos coman hombre para la salud pero lo que se pide precisamente es un esfuerzo lo que se pide es un es eso un sacrificio ¿para qué? ¿el jamón serrano? ¿cuándo empieza? pues el jamón serrano sobre todo si es ibérico vamos a no confundir que no lo vemos el jamón serrano tenemos constancia que yo sé tenemos constancia de curación de carne de cerdo que sepamos por lo menos desde época romana por lo menos tiene lógica porque tú matas un cerdo ¿qué haces con toda esa carne? claro supongo que en época prehistórica y esto yo ya no sé el mamú lo mataba y allí no podían conservar el mamú y uno no iba a comer un mulo de mamú la tribu no sé si lo ahumaban normalmente lo ahumaban el hecho de de humar la carne no es raro no es raro la incorporación de de la salazón es lo la novedad claro no sé exactamente si esa tradición de de jamón curado al fin y al cabo jamón curado de los los italianos tienen el prosciutto que yo he llegado allí y claro yo digo esto es jamón esto es jamón en fin pero que sepamos en la edad media que sepamos se comía jamón pero claro se comía jamón en un jamón curado no sé hasta qué punto el que nosotros el ibérico claro nosotros también ya diferenciamos el ibérico del jamón serrano porque cuando entra de lleno la explotación del cerdo rosa para entendernos de la marca de la marca digo yo de la raza yo sé eso es de finales del XIX del XIX porque el normal el cerdo habitual es el cerdo negro el cerdo negro claro y ya nosotros es que nuestros paladres nos hemos mal acostumbrado la sal era cara muy cara la sal era muy cara en época romana salario viene de ahí salario viene de ahí lo que pasa es que luego cuando empiezan a abrirse montones de explotaciones de sal tanto si era sal mineral sal que no era básicamente para consumo pero para conservación sí o luego las propias salinas en Torrevieja teníamos una estupendísima también de tierra de las minas de hecho hay una cosa muy interesante que salió con poca gente y es que en la época de la Terramán III la época califal Al-Andalus era la gran potencia económica de todo Occidente no solamente exportaba madera todo el Islam la madera peninsular se exportaba todo el Islam sino que la sal gema que se exportaba desde la península de India llegaba hasta Escandinavia o sea comerciantes venían a posar gemis y se vendían en los mercados en Londres en París que París era cuatro casas de Córdoba Córdoba era la ciudad gorda la grande la buena me cae una última el escabeche eso no siempre siempre los escabeches piensan que el vinagre es parte esencial y entonces cuando se le incorpora el escabeche que no siempre se hace de la misma manera en cada sitio pues claro el escabeche básicamente es una cuestión de conservación porque el vinagre en sí lo es pues claro los escabeches saben perfectamente los romanos y los griegos ya lo tomamos pues yo no he entrado tampoco en la tradición griega que es mediterránea si es que nosotros vivimos en un sitio donde hay una tradición gastronómica milenaria literalmente el escabeche en cuanto empieza a haber cierto sedentarismo ya que hay que conservar los alimentos desde época neolítica eso seguro ¿el del romano es romano o es lo anterior? pues a mí siempre me han dicho que es romano un día yo recuerdo que la cea del toro me decía Juan Brad prueba Garus y yo no hombre no digo tú piensa que yo soy medievalista y a mí me gusta un chuletón guapo yo no he probado Garus la verdad pero no era yo creo que no sería tampoco muy extraño que hubiera algún tipo de pasta de pescado digo yo esto ya es una opinión no es un criterio ¿qué tipo de comida encontraron? había en las tabernas también había comida de élite o no no bueno las tabernas hay que pensar una cosa a la taberna no se iba a hacer nada bueno primero en la taberna es donde también estaba la señora de Malavida que pertenecían por cierto al consejo o sea el consejo el consejo cobraba una renta también 621 la señora Meretrice pertenecía entre comillas la alquilaba el ayuntamiento que sacaba su renta en las tabernas básicamente era vino básicamente era vino y cuestiones ya más puntuales de algo de carne más concreta que se hacía o alguna cosa de comer así de cuchero nunca mejor dicho pero básicamente era vino al punto que eso ya también lo sabemos yo creo que también la mayoría lo sabíamos cuando se regula ya en el siglo XVII lo del tapero se ponía la jarra y entonces se le tapaba con una yo no he dicho que lo que se hacía normalmente entonces a gas y todo eso se cortaba el pan y se comía con eso se comía pan con cualquier cosa de ahí porque era alimentarse de cualquier manera pues bueno los de la tapa vienen de ahí se tapaba la jarra de vino para que no fuera solo vino y fuera con tapa aquí la cobramos en Granada no y en Amoría está la lija o sea es lástima que no llegue aquí a pedir saco tu bravo la Granada de Amoría y luego viene aquí y es un tragua los fritos y los embutidos bueno fritos dependiendo de los embutidos siempre en cuanto se empieza a conservar la comida lógicamente el embutido está de los suyos y los fritos dependiendo porque en zonas de la Europa de la mantequilla pues el frito es diferente al que por ejemplo está la Europa del aceite pero vamos sabemos perfectamente que se freía en los griegos y los romanos era muy común si tenían aceite de oliva eso era muy normal ¿y los quesos? los quesos en cuanto se empieza a aprovechar la leche la leche está consumiendo la Europa desde hace cinco mil años por eso lo de el no lactosa está ahora de moda porque somos intolerantes genéticamente a la lactosa los quesos son una forma de consumir la leche que perjudicaba pero es que había que aprovecharlo todo yo siempre siempre he pensado lo mismo ¿quién sería el primero que descubrió que si se quedaba el queso? pues supongo que sería como la cerveza ay que se ha quedado aquí el grano y claro como se comían cualquier cosa porque antes que tirarlo y lo vuelva oye pues esto no está mal oye y bien tirado entonces claro supongo que ese tipo también es la costumbre lo interesante es que en determinadas culturas por ejemplo el arroz el arroz entra en la península ibérica en el siglo XII además de hecho Murcia es una de las zonas de producción de arroz andalusí y lo mismo que por ejemplo al principio las naranjas cuando entran hay lo que se llama lo que conocemos los historiadores la revolución verde en el siglo IX en el califato abasí empieza a haber una multiplicación de productos de huertas y eso dieron también al andar y bueno y se producen en zonas los cítricos al principio la naranja es ornamental por eso el patio de los naranjos era que hacían bonito hasta que empieza a consumirse mucho tiempo después pero al principio eran ornamentales entonces claro ¿cuál sería el primero que llegara cómo está esto? pues supongo que se le comían los dientes como escarpias pero es lo mismo que yo he dicho lo de los niños esto está bueno y eso aunque sea ensayo-error como que la sociedad es prehistórica era ensayo-error básico ¿hay alguna información sobre cómo ha aparecido el crepillo aquí en Lorca? pues había que ponerle yo sinceramente en Murcia le han puesto un monumento al serramán segundo que fue el que fundó la ciudad yo en Lorca aparte del procesionista yo le pondría un monumento al tío seguro que era una mujer que son malistas que el otro y dijo esto tiene que estar bueno oye, ya que no no, no sé a lo de cuando mis abuelos comían festín no sé de cuándo no lo sé pero vamos yo, un monumento y además yo llego y siempre cargo y ahora se vende eso por acá la tríntica no que eso no está aquí en la región eso de Murcia y por tipo Cartilla León al fin y al cabo sí sí pero también forma parte también de la tradición cultural en la Argentina por ejemplo se come en la pasta de garbanzos que se la come además con todo con las arepas en la zona de Colombia claro porque ese se hace además que ahora yo cuando estudiaba en Murcia estudiante cuando veníamos éramos seis en un piso los seis de los veníamos y veníamos cargados de crepillos ahora ya podemos comprar crepillos pero incluso aunque los compres aquí dice se ve ¿qué pasa? y algo le pasa no le pasa bueno le garantizo que en la feria de artesanía que ponen en navidad han puesto un puesto de crepillo y había un montón de gente un montón de gente en los veletos otro montón de gente en los crepillos y siempre a mitad de día ya no había crepillo y en mi casa que han tenido la desgracia de no nacer en Lorca mis hijos son de Murcia pero para ellos pero en un puesto de huelga la desgracia y podrían haber nacer en Lorca y ser blanco pero pero tan enviciado como yo digo y siempre yo llego y no me preguntan cómo está como a biotráfico no no ¿has traído crepillo? pero dice no sí además yo sé que me toca ahora y ya sé dónde comprarlo antes de salir y no es broma yo yo me acuerdo perfectamente de decir se ha muerto de repente no podemos saberlo o sea algunos sí seguro y otros y no sabéis que si alimentación es malestar o sea en fin es bueno es bueno que esta gente se querrá contar gracias gracias